si usted quiere comer una buena comida vaya a deliciosos deliciosos grinks está en david el búlevar 69 es un deli donde tiene la mejor comida dominicana aquí podrá encontrar sancocho patica arroz blanco o arroz con guandule todo una delicatessen en un solo lugar delicioso green en la mejor comida dominicana que usted puede encontrar en esta tenalla visite la y se convencerá aquí vienen personas de toda la nacionalidad para disfrutar de una buena comida al mejor precio una higiene implacable un lugar para visitar delicioso deli green en la visto y búlevar 69 donde serán atendidos por un personal exquisito un personal con mucha delicadeza para tratar los clientes aquí usted se siente como en familia venga y visítenos en la visto y búlevar 69 delicioso deli green la mejor comida dominicana de esta tenalla vaya y se convencerá por usted mismo